Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 1 de Pete Bay 3 de 4, casi termino, basados en el libro. De las personas que todos llaman cosas del alta, el famoso corredor al que siempre ha admirado desde lejos, ahora abraza su cuerpo alto y esbelto, aprieta la delgada cintura con una mano grasienta, y vertió su dureza en el estrecho canal que parecía como si estuviera flotando en el cielo. Realmente lo tomé, el corredor mayor cerró los ojos y trató de obligarse a correr hasta la cima, pero no importa cuánto lo intentó, las cosas que le molestan ahora solo están bloqueando su felicidad, sus cosas no se paran, cuanto más se daba cariño, esto no resultaba, el aroma característico de un joven alfa se liberó con toda su fuerza, la habitación estaba cerrada por todos lados, por lo que no había forma de ventilar, hasta que el olor apestoso comenzó a llenar la habitación, y por supuesto solo las feromonas de un alfa que acababa de entrar en la pubertad ya eran bastantes, pero ahora mismo hay dos alfas en la sala que están teniendo un encuentro, haciendo que la atmósfera sea aún más densa con feromonas como las que produce un omega al caminar, en el pasado definitivamente había esperanzas de desmayarse y colapsar, pero en un momento como este no había lugar, un alfa como él tampoco podría soportarlo, el joven gritó cuando de repente lo empujaron a un lado a medio camino, aunque estaba a punto de llegar a la máxima felicidad, lo mejor no está aquí, el piloto señor se levantó el cabello y frunció los labios de una manera extremadamente irritada, antes de agacharse para coger el uniforme de carreras que estaba en el suelo, y ponérselo de una manera bastante inquietante porque tenía muchas ganas de irse de ahí, espera un momento, protestó el joven confundido, ¿qué pasa? casi termino, ¿vas a buscar algo para limpiarlo o lo vas a lavar aquí tú mismo? el joven corredor frunció el seño, irritado se abrochó el uniforme de carreras, oye ¿cómo puedo? no te lo dije que si quieres hacerlo no me dejes el olor tuyo, el joven ni siquiera se atrevió a seguir discutiendo, cuando escuchó la sentencia decisiva que viene con la voz enojada de un famoso señor, siempre había oído hablar de la reputación de él, con un mal genio que nadie es lo suficiente hábil para pagar, pero no creo que sea suficiente conocerse a sí mismo, parecía tan aterrador que no se atrevía a discutir así, aunque debería estar molesto ahora mismo porque el cielo fue derribado ante sus propios ojos, apestas es mejor si no vomito, el señor se mostró incómodo y salió de la habitación sin pensar en volver atrás, volvió a mirar a la pareja que acaba de abrazarse hacia unos minutos, mientras el más joven solo podía observar como el famoso corredor se alejaba sin poder hacer exigencias, tú puedes hacer cualquier cosa, incluso si te quedas a medio camino, tienes que aceptarlo porque esa persona se estaría realmente molesta y definitivamente tendría más problemas, en un momento más comenzará nuestra primera carrera, ya están listos, el MC principal todavía pronunció un buen discurso para animar a los seguidores, mientras que el equipo más joven caminaba lentamente alternado con la mirada de su reloj cada segundo, solo faltaban 3 minutos para que comenzara la carrera, los otros corredores habían llegado todos juntos y solo quedaba una persona que hasta ahora todavía no había asomado la cabeza, si fuera cualquier otra persona no habría ningún problema, pero pues no se puede correr sin un corredor, dependía de él dejarlo ir, hoy definitivamente sería su primer y último día de trabajo, cálmate pequeño, pronto llegará, dijo Wai, quien vio al niño nuevo caminando como una rata atrapada, no pudo evitar reírse, comprendió que tenía miedo de que la competencia le causara problemas, pero para esto no pudo hacer nada excepto decirle que seguir esperando, porque al final la persona desaparecida no la pueden controlar porque es un perro loco y solo quedan 3 minutos, o todavía no, o el joven corredor le dio unas palmaditas en el hombro al nuevo estudiante con simpatía, antes de sonreír cuando vio a alguien caminando hacia delante y asomándose debajo de las gradas, y entonces vamos a ver guys, gracias, Gracias.